Dime que no se me pelo este wey Acá adentro están nosotros Muerto No traía este wey escopeta Voy a buscar algo acá arriba O si hay curaciones Ahí está Aquí está la máquina de curaciones Voy a comprar algo Mamá me hace un tiro Lo dejé a este wey Me regreso rápido Aguántala tantito Diez segundos Hijos de su madre Me quitaron mis curaciones Me quitaron mis cabrones Pero tengo una chingada pistola Voy a aguantar aquí los once segundos Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Tengo curación, ahorita voy Bien, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, se quedó uno ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ves? ¿Me intento ayudar o ya no? No No me foda esa...buena No me foda esa...buena Oh, no me tope, wey. ¡Pibidio mío, para acá, wey! Voy, aguanta, aguanta, estoy un poquito atrás. Yo tengo unas acá. ¡Pibidio mío! 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 ¡Oh, no me dices! No sé ni como lo reventé así al cabo. Por acá se escuchan unos No hay nada No sé si estarán abajo No tengo miedo Creo que están abajo Inclusive para el arma Creo que el arma es de costa Ah, mira, es de susto Tengo llegado Es un poco contento Un poquito Un poquito Un poquito Me falta algo para moverme rápido, le quité mucha vida guay está ese, lo tengo yo acá. Pronto. 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 No me jodas. Del lado izquierdo también. Buena, 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 estuvo bien. No me jodas. 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 Ahorita me estoy jugando con el chat. No me jodas, no me jodas. Aquí no. Ahorita te acepto. Aguántame, por favor. Si, en el pego se van a ponernos. Si, en el pego se van a ponernos. Si, en el pego se van a ponernos. Ahí va, están los niños. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Escucha a otro acá, volviendo. ¡Suscríbete! 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 Tengo un poquito de gente acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ paraguos! y tipo un cingo de vida si es que ahora como no estoy leyendo mucho el chat jugamos un poquito diferentes y 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 ahorita no está ahorita no alex ya pasó las partidas desde hace ratito les dije que querían reclamar fue al principio ahora estoy grabando vídeo nada más y 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